Nos llegó una invitación, Carlos Buendía, de parte de ELICEM, donde dice que se hace la segunda jornada, Corazón Cerebro, se realiza aquí en Salto, y coincide con el natalicio del doctor René Favaloro, y alguien me comentó por ahí que iban a hacer un homenaje a René, y se hace en Salto, quiero que me cuenten un poco de pormenores, cómo va a ser, cuándo va a ser, y dónde va a ser. Este sábado se hace la segunda jornada, el año pasado se hizo la primera jornada, Corazón Cerebro, se hace acá en el Hotel Río, jueves, sábado 4. La jornada es una jornada, lógicamente, profesional, de los profesionales de la salud, donde se charla, se recibe información y se debate sobre temas relacionados con la salud, del corazón y el cerebro. Se va a desarrollar durante el día sábado, y al final de la misma, a modo de homenaje, se hace un cierre, recordando los 100 años del natalicio del doctor René Favaloro. El cierre, lógicamente, lo hace la doctora Liliana Favaloro, que es la presidenta de la Fundación Favaloro y sobrina de René. Un poco es un acto de manera protocolar, con un video institucional y todos un poco recordando los que fundamentalmente para nosotros como cardiólogos fue la figura máxima de la cardiología argentina. Esto, por ahí, es más para ustedes, para los médicos. Todo es una jornada médica. Todo lo que estamos haciendo es una cuestión informativa, como vos lo estás pidiendo, pero todo es una jornada exclusivamente profesional, de los profesionales de la salud. No solamente participan médicos, sino que hay otros rubros de la salud. Por ahí leí también que cualquiera se puede inscribir siendo profesional. Sí, sí, se están inscribiendo. Lógicamente, ayer día martes se cerró la inscripción. Ya hay un número bastante importante que ha sobrepasado los límites de la capacidad que se tenía, pero bueno, se va a hacer un esfuerzo como para poder albergar a todo el que pudo estar inscrito. Y todo aquel que quiera por ahí presenciar el homenaje a René, ¿qué horario va a ser? Sí, esto no está abierto a la comunidad. Eso es lo que quiero expresarte. Por eso agradecemos a los medios poder comunicarlo, como lo estás haciendo vos. Posiblemente haya una transmisión por una red social, por Instagram. Pero bueno, sí, el homenaje es pasados del mediodía, cuando va cerrando la jornada médica, la jornada profesional de salud. Bueno, seguramente el sábado vamos a pegar una vueltita para charlar, porque viene gente interesante aparte. Sí, el grupo que lógicamente maneja la charla es el doctor Juan José Herrera Paz, que es jefe de cardiología de la Fundación Fleni. El doctor Alejandro Gerson, que es el jefe de cardiología de la Fundación Favaloro y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Está el doctor Francisco Klein, que es jefe de terapia intensiva de la Fundación Favaloro y decano de la Universidad Favaloro. Está el doctor Alfredo Thompson, que es el jefe de neurología de la Fundación Favaloro. Y cierra en el acto la doctora Liliana Favaloro, que es presidenta de la Fundación Favaloro, y el doctor Facundo Manes, que es presidente de la Fundación INECO, con una charla muy importante que es hoy lo que estamos viendo, si la inteligencia artificial reemplazará a la inteligencia humana. Una cosa muy interesante que hoy está sobre la mesa, no solamente de los médicos, está sobre la mesa de la comunidad. Y una pregunta particular, ¿qué opinás en eso? ¿Qué opinamos? Que, mirá, todos estamos introduciéndonos en el tema. Nosotros estamos ya trabajando con inteligencia artificial, los equipos que estamos utilizando, los nuevos equipos que estamos utilizando, ya tiene incerta a la inteligencia, lógicamente de manera muy precoz. Pareciera que el primer dato que uno puede tirar del aprendizaje que estamos haciendo, que la inteligencia artificial vino para quedarse de una manera muy fuerte, el término si reemplaza o no reemplaza la inteligencia humana, se verá con el correr de los años. Yo lo que pasa es que la educación va a tener que acoplar la inteligencia artificial, pero hay un dato fundamental de la inteligencia humana, el manejo del imprevisto. Y el manejo del imprevisto será el desafío de la inteligencia artificial si puede superar a la inteligencia humana. La inteligencia artificial es un programa, ¿no es cierto? La inteligencia humana tiene el programa más el manejo del imprevisto. Yo creo que el futuro de la educación se viene con eso, ¿no es cierto? Si querés aprender historia, Tato, te van a poner un chip donde te enseña toda la historia. Ahora, si vas caminando por la calle y te viene un tren, tenés que saber cómo reaccionar al tren. Hay que ver si la inteligencia artificial o la inteligencia humana reaccionan de la misma manera. Yo creo, por ejemplo, que si vos estás trabajando y vos te cortás, como te cortás normalmente, creo que la inteligencia artificial todavía no está preparada para reaccionar a poner una curita, y sí la inteligencia humana. Son las etapas que se tienen. Lógicamente que lo que estamos viendo ahora, el imprevisto lo maneja la inteligencia humana. No sabemos dentro de 50 años qué va a pasar. Imaginate que la información, nosotros en la medicina compartimos el conocimiento médico, hoy, cuando nos viene el paciente a la consulta, pero el paciente a la consulta viene con otra herramienta que la sabe usar, que se llama Doctor Google. Mañana el paciente va a venir a su consulta con el Doctor Google más el Doctor Inteligencia Artificial. Me parece que todo es bueno, todo es información, lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Hoy, la suma del criterio del médico, el Doctor Google y el Doctor Inteligencia Artificial, termina en un vértice que es el criterio. Y hasta ahora el criterio lo está teniendo la inteligencia humana. ¿Está claro? Perfecto, gracias Carlos. Bueno, gracias a ustedes.